Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin guaguán. 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 En cuestión de amar Venga la batería cómo se ve en las calles Así que también es... Señor, empieza ahí Baila no voy a tocar Venga a ver, papá Y volando a seguir Si eres más o menos Venga a ver, papá No, no, no. No, no, no. No, no.